El maquillaje vencido puede causar infecciones, alergias y hasta daños mayores. Por eso, es momento de que escuches este tip para que periódicamente destines unos segundos a revisar la fecha de expiración de tus cosméticos. Para ello, observa detenidamente el envoltorio o la etiqueta adherida al recipiente y busca un símbolo de un envase abierto con un número seguido de una M en mayúsculas. El número que muestra significa la cantidad de meses que dura el producto después de abierto. Sin embargo, estas fechas son probables porque mucho dependerá de la higiene y de la técnica con la que empleas tus productos.